¿Qué tal Cristina? Buenas tardes. Y la verdad que se está poniendo fresco. Bueno, seguimos acá en Salto, trabajando, como hace ya un tiempo. Estamos en este momento promocionando otra vez lo que es el 4K. En este caso tenemos el 4K sin baúl, pero bueno, ya estamos contando con la línea de 4K con baúl, cuatro puertas. Bueno, dirección eléctrica, ABS, doble airbag, aire acondicionado, totalmente equipado. Bueno, con una cuota, como la están viendo en este caso, de 2.590 pesos. Bien accesible. Bien accesible, tal cual. Bien accesible para todos los trabajadores de acá de Salto. Bueno, también estamos promocionando lo que es la financiación directa de fábrica, sin intermedio de bancos, sin financiera, esa tasa cero. Y bueno, lo más importante de esto que es 0% de interés. Y bueno, a toda aquella gente que tenga un usado, un auto usado, el modelo 90 para arriba, lo puede estar entregando a partir de la segunda cuota y ya retirar el cero kilómetro. Una cuota en este caso, como dije hoy, de 2.590 pesos. Y bueno, después ya la segunda cuota es más barata todavía. Están pagando una cuota de 1.800 pesos por lo que es el 4K. Y bueno, a todos aquellos que se quieran comunicar conmigo, lo pueden hacer al 02473-4195-91. Van a estar hablando conmigo, con Joaquín. Y vamos a estar planteando las diferentes entrevistas. O si no, también se pueden acercar acá a la plaza, que ya tenemos el stand fijo. Mañana vamos a estar toda la mañana trabajando acá, promocionando el auto. El auto, cualquiera que pueda, que quiera verlo, que quiera probarlo, no hay ningún problema. Este es un test drive, así que se va a poder subir, dar una vuelta, manejarlo. Y bueno, darse cuenta lo cómodo que es el auto y lo accesible que está en este momento. Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos y damos una vuelta y lo probamos? Sí, ya estamos dando una vuelta. Listo. Bueno, acercarse entonces acá o al número de teléfono. Exactamente. Y bueno, aprovechar esta super promo. Dale, bueno. Ah, y también quería decirles que en este momento contamos con una promoción para todos los municipales. Bien. Van a recibir una promoción especial. Toda la gente que sea municipal, que trabaje para la Municipalidad de Salto, va a tener una promoción especial de la cuota 1 hasta la 9. Bien. Y bueno, también a partir de la cuota número 2, si llegan a tener un usado o lo que sea, lo pueden entregar. Para retirar el cero kilómetro.